La mañana de este jueves en el módulo del DIF de la colonia Rincón Grande en Orizaba, la presidenta del DIF, María de los Ángeles Pires de Diez, entregó material que ocuparán en los distintos talleres que se imparten en los módulos y apuntó que las personas que acuden a estos talleres tendrán la certificación del ICAT-BER. Mira, la entrega de hoy son 24 señoras que tenemos que ya van a tener su certificación por parte de ICAT-BER y les estamos aparte dando el recurso para que puedan tener este curso ya con todo el material y pues yo estoy muy contenta. La verdad estoy muy a gusto porque están respondiendo al llamado. Muchas personas pensaban, porque me lo hicieron llegar a decir, es que no señora por el ICAT-BER, luego suspenden los cursos. Aquí ya hablamos mi esposo y yo, ¿verdad? Y ellos están muy comprometidos, nosotros más, y esto va a salir adelante y va a estar bien. Ahorita vamos a tener certificación en varios cursos que están impartiéndose en distintos módulos. Aparte que es el de cerámica, tenemos pintura textil, tenemos cultura de belleza, tenemos masajes faciales, panadería también están dándose. Entonces, pues mira, yo lo que quiero es, de verdad, hacer uso de todos los módulos que estén funcionando. La presidenta del DIF dijo que el costo de los materiales varían en cada uno de los talleres y los alumnos se ahorrarán por lo menos 400 pesos del material, el cual les sirve para aprender y así empezar el camino para salir adelante. Estamos de acuerdo que esto es como las escuelas. Cuando sabemos que hay maestros que son entrones, optimistas, todos los queremos inscribir a nuestros niños en esta escuela con estos profesores. Pues es de lo mismo, ¿no? ¿Qué se trata aquí en el DIF? Depende mucho del trato y de las ganas de los maestros para transmitir a los maestros. El dinero varía, ¿sí? No es lo mismo que tengamos para mantequilla, azúcar, harina y huevos, que tengamos para esto y los pinceles, ¿no? Todo lo que son pinturas, pinceles, las máquinas para cortar el pelo, las tijeras, las capas, los tubos, los tintes, todo lo que sea, este, ¿cómo se llama? Puesto en marcha. Como verás, aquí se están ahorrando para su curso sobre que será, como 400 y pico de pesos más o menos, ¿sí? 420, 430, porque tú podrás ver que se les está dando la pintura, el pincel más el material para poderlo llevar a cabo, ¿no? Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.